Buenos días amigos. Hoy vamos a tocar un tema que es hibridación. ¿Por qué se hibridan las orquídeas y qué se busca? ¿Qué es hibridar? Es soñar. ¿Cuál es la flor ideal que queremos desarrollar? Ahora, uno puede hibridar entre especies y entre híbridos, logrando y buscando la planta perfecta. Hibridar, por ejemplo, para que ustedes sepan, es coger una flor de estas, sacarles el polen y llevárselo a otra flor de la misma especie para que ésta quede preñada y ya genere unas semillas que es la unión de dos plantas diferentes. Aquí yo tengo dispuesto unas plantas para explicarles qué se logra al hibridar. Aquí tengo una más de balea y menanta y esta es otra especie que se llama más de balea angulífera. Al mezclar estas dos especies se logró sacar este tipo de planta. Es una planta ideal donde se logró el color de la y menanta con la forma de la angulífera, con una característica bien importante. Logró que la flor sobrepase o sobresalga sobre el follaje para que sea mucho más vistosa y duradera. Otros ejemplos que les va a mostrar es, por ejemplo, esta más de balea beijiana que es originaria de Machu Picchu, Perú, con esta planta que tiene una forma gigantesca. Yo diría que es de las más de baleas más grandes que hay en la naturaleza y al mezclarlas lograron sacar esta planta que se llama una Highland Monarch, que es una planta especial, muy bien lograda, muy comercial, de mucha calidad. Otro ejemplo que les quiero mostrar es esta más de balea decumana, que es una planta pequeña, muy bonita, que al hibridarla con este híbrido lograron una belleza de planta con la misma forma de la decumana, tiene la misma forma con el color de la Highland Monarch. Esto es lo que están logrando los grandes hibridadores para poder sacar plantas excelentes para todo el mundo. En este cultivo estoy pensando en hibridar más de balea, es un género andino, el cual queremos sacar unas plantas excepcionales y es un trabajo al cual me quiero comprometer y en un futuro les estaré mostrando los resultados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!